Los que operaciones militares se activaron desde las 23 horas en el cordón fronterizo del Carchi. Muchos ciudadanos no conocían de la medida, es decir, del toque de queda en el puente internacional de Rumichaca que permanece abierto, pero bajo estricto control militar. A partir de las 23 horas las operaciones militares en la provincia fronteriza del Carchi se intensificaron. Los uniformados cubrieron todo el perímetro urbano, a cada paso en sitios como la terminal terrestre, plazas, calles y parques, donde encontraban a personas aún transitando. Después de la requisa correspondiente, socializaban la medida dictaminada por el presidente de la república. Muchos no conocían de la restricción. Las personas como civiles, pues tal vez están un poquito mal informadas de que no existe el toque de queda. La verdad toca esperar lo que digan las autoridades ahí para poder trabajar ahí. Vengo con mi esposa, está delicada de salud, venimos del hospital, tenemos las recetas. Nosotros estamos trabajando hasta la hora de la noche y pues la verdad es que se nos pasa un poquito el tiempo. El puente internacional de Rumichaca fue militarizado. Las últimas personas en ingresar al país, pese a la advertencia de los uniformados, lo hacían bajo responsabilidad propia. Mientras que los que salían eran turistas que abandonaban el Ecuador por la medida. No está un documento, igual manera que de cierre de fronteras, se continúa realizando el trabajo en la frontera. Sin embargo, se les anticipa al personal que viene de Colombia, indicándoles que estamos en estado de excepción, estamos en toque de queda. Y cualquier paso, pues es responsabilidad bajo responsabilidad de ellos. En el centro carcelario y las estaciones de servicio de combustible, los militares permanecerán las 24 horas para evitar posibles alteraciones del orden público. En cuanto a la cárcel, al momento se contabilizan 802 privados de libertad, de los cuales el 60% son extranjeros. No se registran indicios de amotinamientos, pero no se descartan que puedan existir. La migración, pues lamentablemente no tenemos un documento en el que nos indique qué tenemos que hacer con los migrantes. Simplemente, pues ellos se unirán también al estado de excepción y se les indica que cualquier situación, pues es bajo responsabilidad de cada uno de ellos. Con cámaras de José Cedeño, desde Tulcán, informa Miriam Enríquez.